bienvenidos soy tonio y volvemos a ícaro hoy va a ser un capítulo un poco especial en el sentido que estoy haciendo pruebas gráficas hay que cambiar los gráficos y reiniciar el juego en muchas de las opciones con lo cual voy a empezar este capítulo al menos no sé si será entero así un trocito espero que sólo sea un trocito y voy probando diferentes opciones gráficas con lo cual iré viviendo que en cada corte o en cada salto irán cambiando algunas cosas y se verán peor o mejor algunas otras cosas ahora mismo tal como lo tengo consigo aquí dentro de casa incluso corriendo 20 25 fps constantes no son ideales pero al menos son constantes no veo que tenga muchos saltos como antes que iba corriendo vamos a probar aquí lo anda un osito un osito que se acaba de acostar a dormir allí bueno ahora lo miraremos lo que hago es una misión de estas sencillas de ir a buscar una caja que esté cerca a montar una torre que esté cerca o lo que sea mientras cambio las opciones gráficas y así voy probando los juegos en las zonas de alrededor de aquí ahora mismo que sea constante a 20 algo fps ahora acaba de pegar un tirón que se tiene que haber notado no es bueno aunque ves eso de ahí se ve borroso y es el agua que veía un poquitín borroso no es bueno pero es mejor que lo que teníamos antes ahora acaba de ir mal otra vez no lo voy a ir comentando todo simplemente voy a ir haciendo misiones vamos hablando poco a poco y voy cambiando pruebas gráficas o sea opciones gráficas entre salto y salto vamos a ver si consigo que no sea mucho adiós osito grato ganas de pelear contigo y mientras tanto también vamos haciendo las mis sencillas aunque ésta te caza o las difícil las ignoro no sé si aquí está nuestro amor hay un por cierto que ha crecido ha crecido muy rápido es un nervioso además siempre está en la puerta para escaparse en cuanto abro la puerta sale disparado ya más adelante le pondremos la silla de montar y no lo llevaremos por ahí de paseo a ver 20 fps es ridículo y tengo un montón de acciones bajadas bueno aprovechando que está el oso ahí vamos a intentar hacer un poco de justas medievales he mejorado el cuchillo llevo un cuchillo de platino por hacer un poco así empiezo con un poco de ventaja a ver a ver tengo que entrenar en darle la cabeza es así no, tengo que picar antes después en la cabeza que mareo no 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 lo consigo dar en la cabeza más abajo ahora sí vale, vale es más abajo yo estaba picando más arriba bueno, poco a poco le iremos pillando el truco a esto es un poco follón tener que ir corriendo de un lado para otro pero oye, si funciona uuuh, cuánto hueso qué guay bueno voy a cambiar graficitos a ver si consigo más fps porque ahora está, por ejemplo, en 15 20 está leyendo los foros y no hay mucha gente igual hay mucha gente que tiene problemas hay mucha gente también que coincide en empiezo el juego y a lo mejor voy a 30 o 40 fps pero es que cuando llevo 15 minutos o media hora jugando el juego ha bajado a 10 el solito parece como si algo se llenase de ficheros temporales o la partida de grabado o lo que sea yo he desinstalado, he instalado el juego he limpiado ficheros temporales he hecho de todo ahora mismo voy a 5 fps por la razón que sea pero ahora mismo iba a 5 fps y no sé qué es otros dicen que como la partida se autograba cada minuto y el fichero de guardado va creciendo cuando hace ese guardado al minuto que hay un poco de latencia no lo sé no lo sé según esto yo con mi servidor que soy yo mismo tengo 0 milisegundos de latencia con el servidor es decir se supone que no es un problema de internet y latencia con internet bueno sigo probando voy a hablar menos voy a probar voy a ir haciendo misiones y ya os digo va a ser un capítulo un poco así así pero es necesario porque si no no os puedo asegurar que la serie vaya bien ya que los últimos vídeos han tenido muchos problemas ha salido una misión de esas de caza 10 conejos fácil un cojón fácil encuentra 10 conejos si casi nunca veo uno bueno mientras voy probando los nuevos settings y los gráficos veréis que me muevo bastante porque quiero ver si se atranca o no aprovecharé para enseñaros mini cambios esto hay que quitarlo de aquí por cierto ya tenemos las dos paredes con todos los cristales y sus viguitas de madera bien puestecitas y aquí arriba ha empezado ah bueno esto ya no lo enseñé he empezado a poner los cofres tengo que hacer más cofres lo que usan cobre se sigue atascando de vez en cuando bueno bueno tengo biocombustible un montón de latas ya llenas preparadas para cuando empecemos a meter cosas mecánicas y tenemos bastante aluminio y algo de oro todo esto lo fundiremos enseguida cuando empecemos a hacer la electrónica un segundo que tengo filetes de los aquí esto lo meto aquí para hacer biocombustible pero me faltan latas tengo que hacer más latas el problema de las latas es que son bastante caras de hacer porque son 25 lingotes de hierro cada una que es una burrada 25 o 15 ahora no me acuerdo parece que son 25 vamos a hacer dos latas más y creo que no haremos más latas porque yo creo que con tantas a ver cuántas tengo ya tengo 6 latas de biocombustible yo creo que no voy a hacer más creo que son suficientes es que no sé cuántas voy a necesitar ni cuántos taladros porque también no voy a hacerlo todo con biocombustible quiero también hacer la parte de electricidad con lo cual el biocombustible está bien pero tampoco hay que abusar en las misiones me han ido dando flechas de diferentes tipos y un poco de pólvora que ya va bien tenemos flechas de pedernal 63,70 hace un poquitín más de daño que las que uso pero es que tenemos ya 107 saetas las saetas son de las ballestas si no pienso mal cosa que no voy a usar mucho flechas de hierro 25 no sé a lo mejor empiezo a cambiar para gastar estas total me las dan en las misiones estas tontas que estoy haciendo a ver gráficos no tiene sentido no tiene ningún sentido he estado mirando vídeos de youtube he optimizado unos cuantos settings de windows que la verdad pensaba que ya los tenía como el modo juego encendido que Icaro tenga no tenga unas cosas llamadas no me acuerdo pero bueno unas cosas que tiene windows para las aplicaciones en pantalla completa de alta resolución él le pone unos ajustes de rendimiento que como siempre en windows a veces funcionan a veces no bueno son cosas que se desactivan y se supone que ayudan yo no sé si han ayudado bueno sí yo creo que han ayudado porque aunque los fps siguen estando en veintipocos son más constantes el juego pega menos tirones o sea yo antes no podía hacer esta carrera por dentro de casa sin que pegase uno o dos tirones mínimo ahora de vez en cuando ahora ha hecho uno pequeñito de vez en cuando pega un tirón ahora ha pegado un tirón al girar esto ha mejorado sigue estando mal pero ha mejorado en ese sentido está bastante mejor también he bajado la resolución de las texturas de épica a alta y voy bajando algunas cosas así de épico a alto de alto a medio las sombras están en medio al girar se nota un montón el tirón quizá le voy a poner un poquitín de desenfoque de movimiento pero no mucho porque lo odio lo odio muchísimo el desenfoque de movimiento desenfoque de movimiento es una cosa que tienen los juegos modernos que al girar la cámara así desenfoca los gráficos para que cueste mucho menos hacerlo y entonces giras más suave al coste de que todos los lo que está en el centro de la pantalla está enfocado pero lo que hay en los laterales que no puedo si muevo la pantalla vuelve a estar en el centro pero si me entendéis se va desenfocando y es un efecto que a mucha gente le llega a marear incluso si está muy fuerte otro tirón si es que no tiene sentido los tirones se acaba de grabar la partida ahí a la derecha veis que ponen verde grabado 7 segundos hace 7 segundos cuando se graba la partida pega un tirón también eso es lo que decían en los foros y es verdad no siempre lo hace pero de vez en cuando haces está girando y si te coincide que se graba la partida ahí te pega un tironcito son cosas que ya puedo quedan 5 minutos que ya puedo ir tocando y no voy a arreglar moayun domesticado por mi moayun el muy hijo de su madre está siempre aquí en la puerta si abro la puerta sale disparado ahora mismo si, si pero yo sé que quieres escaparte por muy domesticado que estés bueno voy a probar otros settings ha salido una misión de minar difícil y digo vamos a ver que da a ver que pide mejor dicho y pide 57 menas de hierro la he cogido pensando que podía hacerla rápido pero ahora que pienso he fundido todas las menas de hierro es cierto no tengo 57 son muchas y quería ver si la recompensa salía a cuenta pero es que no tengo menas de hierro una bueno pues en vez de hacer una siguiente misión aprovecharé para ir a una mina que tengo no muy cerca pero bueno mientras estoy probando los graficos ahora he puesto unas cuantas cosas más en medio sigue pegando el tironcito cuando graba exacto acaba de grabar por el resto va bastante fluido no se ve mal o sea no se ve épico pero no se ve mal aunque ahora está oscuro y no se ve bien la hierba cuando hay tormenta porque la hierba sigue estando aquí exacto el tema el tema de las luces no parece influir parece influir más el rollo de la lluvia ahora mismo en vez de ir a 25 cps voy a 18 18 sigue siendo malo pero pensaba que lo de las luces influiría más pero influye pero no no tiene un impacto salvaje 8 mira acaba de pegar aquí un tironaco de 8 y no y ahora no ha sido grabando rollo 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 estoy en una cueva que tenía localizada hace ya bastante aunque está un poco lejos pero bueno tenía que ir corriendo las cuevas y aunque eran gusanos este es un agujero de salida no esto es depósito profundo de silicio tenemos que empezar a minar estas cosas necesito hacer taladros hay eléctricos y de biocombustible los eléctricos debería hacer placas solares supongo y ponerlas aquí fuera no sé no sé tenemos que estudiarlo coño el oso porque es todo bastante bastante caro a ver osito que haces vas a dormir no vas a comer hostia dos flechas como se nota el nivel la gente he ido por ahí que incluso me parece que en algún comentario que me pusiste es que el nivel no importa yo sigo pensando que sí tanto en mis puntos de vida como en los puntos de vida de los bichos unos de nivel 20 o 30 que nos encontramos muchas veces no muere de dos flechas en la cabeza y este mira se acaba de morir con dos flechas tontas huesos 72 huesos nada mal a ver gusanacos gusanacos de cueva este sí que es un bicho que deberían no sé si quitar no salen o al menos tocar un poco porque son bastante pesados bueno sigo mirando que me quedan ala no me acuerdo así si lo tengo me llevaré un encargamento cero y a seguir poniendo gráficos de momento he bajado sombras otra vez he bajado texturas he puesto lo de envidia que trabaja una resolución más baja internamente y por inteligencia artificial lo está rescalando a 4k bueno no sé voy probando diferentes cosas el juego no va mal ahora mismo no va mal del todo pero sigue estando a menos de 30 fps y pega algunos tironcillos como ahora estaréis viendo en el vídeo se ve menos que en la pantalla pero en verdad aquí tironcito 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 sigo sigo bueno volvemos con el hierro un cargamento de más cosas platino y otras cosas vamos a darlo en la misión de minado difícil tengo curiosidad por ver qué recompensas son tironcitos al llegar a la zona esta bueno la verdad es que está dando tirones ya en todos lados pero bueno tironcitos de vez en cuando quiere 55 4 y 5 a no 57 57 y ahora es bastante pero bueno espero que la recompensa valga la pena uno se va y otro viene ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues caquita de la buena una hoz de hierro tres parcelas health estamina y lirio caquita caquita de la buena voy a coger esto porque los voy a usar porque el resto pero no 57 de hierro es más valioso que todo esto me parece porque fabricar las parcelitas es azufre si no recuerdo mal a ver aquí 8 de madera y 10 de azufre no vale la pena ni por asomo 55 de hierro es más valioso que eso bastante vamos a ver si hay otra misióncita antes de cambiar los gráficos otra vez la vez que digo cambiar los gráficos ir bajándolo mira mira qué pedazo de tirones me cago en todo caza fácil por cierto ahora lo estáis viendo se pueden tener dos tablones y solo cargar la partida tienen las mismas misiones pero creo que las misiones se van refrescando cada 10 minutos o así o cuando terminas una misión no estoy seguro y entonces sí que tienen cosas difíciles por ejemplo hay cosas difíciles cosas diferentes drone difícil caza fácil y aquí construye herramientas y construye difícil son dos cosas diferentes hay dos tablones diferentes voy a coger este a ver qué pide normalmente pide cosas que no tengo puntos por ejemplo pasta antibiótica pasta antiveneno y pasta antiparesitaria tres cosas que no tengo puntos que desastre voy a estudiar si debería coger esos puntos para el futuro porque quiero hacer los tónicos de niveles más avanzados y a veces piden lo anterior si los voy a coger igualmente pues los cojo y si no pues a cambiar de misión pues va a ser misión para anular las medicinas más avanzadas son las de nivel 3 y son en formato píldora y estas piden si veis ahí abajo la botella lila tónico antibiótico para hacer las píldoras necesitas el tónico que es el líquido los líquidos son el nivel 2 que son los tónicos que los haces con esta mesa que tenemos que empezar a hacerlos también porque es un rollo por ejemplo ahora mismo en la mina esa he cogido neumonía y he tenido que bueno tu resistencia se baja y no puede un montón y tardas un montón en minar o un montón en volver a casa entonces los niveles 3 piden los tónicos y los tónicos no piden las medicinas de nivel 1 te piden las plantas este el único que pide es pasta envenenada para hacer veneno pero el resto no piden ninguno lo que puedes hacer en nivel 1 que son esto las pastas pasta antiveneno pasta antibiótica pasta anticoagulante que no las he cogido porque estaría bien usarlas la verdad pero es perder puntos estos si que los cogeré porque quiero hacer los de nivel 2 y los de nivel 3 al menos seguramente pues casi casi los 4 bueno este no se yo muy potente para conmociones y contusiones bueno este no se yo pero seguro que el antiveneno antibiótico y antiparasitario casi seguro que si con lo cual cogeré los de 2 pero no los del 1 y la misión pide esto así que misión para anular encontrar un caché escondido de estos de nivel difícil me ha hecho subir de nivel porque da un montón de xp como 15.000 xp pero flechas cartuchos de pistola cartuchos de escopeta y pólvora a ver no está mal pero bueno no es lo más útil del mundo y me ha hecho venir un poco al culo del mundo yo iba a una cueva que está por aquí quizás por aquí ya no me acuerdo esto de no poder por cierto esto es Moaiun tiene su propio indicador esto de no poder poner poids o puntos en el mapa me mata o sea es algo antiguo antiguo bueno sigo bajando cambiando porque a veces subo cosas a veces bajo cosas y la verdad es que los gráficos en sí cambian a veces alguna cosa sobre todo el fondo de las montañas según lo que toque se ve peor mucho peor y las sombras en algunos puntos también por ejemplo esa cascada de aquí ahora no se está dibujando bien porque la distancia de renderizado la he bajado o sea ese agua de ahí se ve fea a esta distancia seguramente te acercas y se arregla pero a esta distancia ves ahora ya empieza a verse mejor pero desde esta distancia no se pintaba la espuma y esto y las rayas del agua cayendo y todo esto es un poco así así lo único que consigo es que dé menos bajonazos de FPS no consigo otra cosa puedo salir corriendo y va un poco más estable no consigo que los FPS suban por encima de 30 casi nunca y eso es un rollo no sé si esta cueva es nueva o es la que buscaba yo a ver un segundo si tiene un cofre en la entrada si esta es la que busco que está minada entera ya la tenía aquí en cofrecitos pesado la tenía aquí en cofrecitos pero ya está ya me lo llevo todo si cabe pues ya he minado vale era aquí entonces ya he minado todas las cuevas que hay desde por aquí bueno por aquí no he mirado pero sé que aquí esta ya está terminada aquí no sé si hay creo que no pero de aquí para allá hay tres o cuatro cuevas que ya están todas enteras minadas vamos a tener que empezar por esta ladera o irme más lejos o más para acá bueno lo ideal sería empezar con los taladros profundos estos bajonazos a ver aquí también estoy probando un talento que he visto buscando estas cosas del rendimiento no creo que es para aquí no tengo que atravesar está probando un talento que yo lo he visto varias veces pero lo he ignorado completamente porque digo vaya tontería de talento y viendo un vídeo de un un experto en este juego uno de estos que se ha tirado miles y miles y miles y miles de horas porque hay gente muy viciada a este tipo de juegos a este en concreto también que es cuando veréis el talento vais a flipar este pliometría y diréis tú qué coño es pliometría reduce el costo de la resistencia al saltar menos 50% con 3 puntos son 3 puntacos 3 puntacos además he tenido que coger este para poder llegar pero bueno menos 10 consumo de oxígeno tampoco es malo del todo menos 50% de resistencia al saltar y el tipo este hacía unas pruebas y te decía mira este es un personaje que no tiene la cosa esta y se ponía por el borde de un río y dice vamos a correr a ver hasta donde llegamos y el tío empieza a correr y la resistencia bajando y llegaba hasta cierto punto y ahora dice ahora con pliometría vamos a ir haciendo saltitos como si esto fuera en minecraft bueno en minecraft lo he añadido yo pero bueno y si os fijáis en la barra que está ahí en medio de la pantalla donde está la flecha cada vez que salto la barra deja de consumirse la inercia me sigue llevando para adelante y además si tardo o sea según si el terreno hace bajada o subida incluso empieza a recuperarse la resistencia un segundo no veo las justas pero me ha pillado desprevenido y con bajones de cps no tengo ganas de justas apósito encima no puedo ni coger porque voy a tope bueno no voy tan a tope bueno pues eso pues corriendo todo el rato o sea como estaba diciendo hasta ahora aprieta el shift y a correr hasta que se acabe hasta que se acabe la resistencia pero combinado con el no me acuerdo la pliometría eso la pliometría pues no es hacer trampa y que vienen los peces venenosos no es hacer trampa es una mecánica del juego pero es que llegas el doble de lejos o el triple si lo haces bien si consigues no atascarte con algún árbol o alguna piedra y sigues con la inercia todo el rato mirar la barra de energía aparte de los tirones de cps que he llegado a la mina con una sola barra de energía cuando antes tenía que gastar dos o tres es uno de esos talentos que los le que vale está yendo otro otro problema de correr cada vez más con el personaje es que el juego no le da tiempo a reaccionar cada vez está peor contra más corres peor va el juego mira, mira, mira que no los tirones que me está pegando no me deja ni jugar ya no sé qué más probar voy a seguir bajando cosas a ver vamos a probar con un agricultura fácil este podría intentar hacerlo pero requiere tiempo o sea con tantas pruebas telegráficos quiero hacer cosas rápidas moverme un poco cinco minutos y probar otros gráficos y así todo el rato porque este si construye una torre de defensa no sé un melevo en piezas o sea en unos cimientos de piedra o lo que sea supongo que podría matarlo aunque el arco que tengo es una M y no tengo pistolas ni escopetas y aquí salen bicharracos pero bueno ahora no nos vamos a liar con esto lo haremos lo haremos en un futuro próximo vamos a probar esto de agricultura fácil vete a saber que pide esto pero tengo curiosidad que café 10 de café vale yo tengo 10 de café lo que no sé es si pide 10 de café que tengan el el donde están café que tengan la cosa que sale porque sale puesto cuando tú cultivas algo debajo sale cultivado por el prospector ah no esto es cacao oh yo tenía café donde está mi café té lirio lirio café aquí está claro esto es café que he ido cogiendo del monte pero yo voy a probar a ver si sirve es curiosidad si sirve las misiones tienen poco sentido la verdad pero si en sí es que tienes que cultivarlo tú y que crezca el café entonces ya es más complicado porque tarda un buen rato a ver por aquí me hago daño no a ver cafetito a ver si sirves no no le mola tiene que ser café que he cultivado yo que si varitas que son ale weather heaven incoming fuertes vientos climáticos pues mira vamos a hacer una prueba tengo fertilizante tengo café tengo agua y tengo parcelitas como tenemos que meternos en el futuro próximo en cultivar estas cosas venga 6 14 22 fps se recupera se recupera tengo esto aquí tengo el agua encima y arriba está el fertilizante porque estoy haciendo fertilizante a saco aquí tengo un montón de fertilizante voy a llevar estos cuatro vamos a probarlo de hibernadero porque he leído que si ah mira que hace snap verdad que si pones esto en sitios que tienen miralo ha salido el icono en sitios que tienen cristal o sea estás al cubierto pero le entra al sol tienes el efecto hibernadero o sea simplemente es tener una pared de cristal al lado y ya está le metemos el fertilizante y el café y aquí va creciendo ah y el agua venga mantén presionada mantén presionada para parcela de cultivo vacía water farming plot aquí vale ya está farmeada ya está aguado tiene agua más 50% de crecimiento o algo porque no pone de qué es un bonus y está en un hibernadero más 50% al crecimiento y esto aquí pone 15% de velocidad de crecimiento del cultivo 15% de la cantidad que da y esto crece ah pues no no tarda mucho va rápido lo que no sé cuánto dará no sé si va a dar 10 o no voy a por otra parcela y vamos a hacer lo mismo hay que aprender hay que aprender hay que aprender oh por favor mira como que malva que yo creo que uno de los problemas que tiene el juego y normal eso ya en teoría lo arreglaron en muchos juegos en el pasado es que el juego renderiza lo que hay fuera porque yo estoy dentro de casa y aunque yo no vea nada de lo que hay fuera veo eso que hay por ahí por las ventanitas pero ya está o sea si yo miro al techo y no estoy viendo nada solo estoy mirando este techo el juego tendría que ir a 100 fps o a 200 tendría que ir al máximo de lo que dé porque solo tiene que rendizar esta madera que es una textura y ya está no tiene que hacer nada más pero el juego parece que está haciéndolo de fuera porque yo estoy en casa con esto y afuera hay tormenta y los fps bajan y no tiene ningún sentido ningún sentido que yo sepa la técnica de no renderizar lo que no se ve hace muchos años que se está usando en los juegos y aquí no lo parece lo que hay afuera aunque yo no lo esté viendo afecta al juego afecta al juego en rendimiento lo peor de todo es que mirando ahora mismo que el juego va a 15-20 fps si yo miro el uso de la tarjeta y el uso de la cpu ahora no llegan uy café café voy a sacar de aquí a ver puedo sacar vamos a poner cuatro en cada a ver que pasa yo no sé el número este que significa pues eso que mi cpu y mi tarjeta gráfica no están ni al 30 o 40% de uso no hay más uno de los cambios que he hecho en el windows es decirle a este juego que utilice todo lo que quiera de tarjeta gráfica que tenga prioridad alta en usar la tarjeta gráfica y en la cpu que el windows no lo optimice para usar menos batería porque esto es un ordenador de sobremesa no tiene sentido tampoco optimizar batería pero nada la tarjeta y la cpu siguen sin usarse al máximo van cuando se usan como ellos quieran o sea 30-40-50% no sube del 50% de cpu ni el 50% de tarjeta gráfica y nada y seguimos a 20-20 fps aquí dentro de casa medio medio bien pero tendría que ir a 10.000 fps tendría que ir aquí dentro bueno espero que crezca el café y vamos a ver qué tipo de recompensas da recompensas da una misión de cultivo no he hecho ninguna va a ser la primera por cierto en las otras misiones tontas me han ido dando parte de esta armadura esta ya la de que no hace tiempo el casco de la armadura del desierto el peto el pecho o la chaqueta como queráis llamarlo de la armadura de la nieve y esta es la última que me han dado que son las perneras de la armadura del cazador eso que se escucha que se rompe es esta puerta de aquí esta madera de aquí se rompe tengo que buscar una solución más pues se rompe rápido mira no me deja se arregla y se rompe tengo que buscar una solución más permanente a todo esto por cierto en todos los paseitos no he visto ni un solo búfalo digo a ver si veo un búfalo por los paseos lo que os decía de la armadura estoy por empezar a usarla porque ahora mismo estoy usando la armadura esta más básica que hay que se hace con fibra que da menos por ejemplo esto 4 de resistencia física 2 al frío 20 al calor 30 al frío menos 20 al calor 10 de resistencia física ahora mismo lo que me interesa es la resistencia física la temperatura aquí en el bosque no importa no importa mucho no hace ni frío ni calor esto da 4 resistencia física y esto me da 2 en verdad esta armadura protege mucho más lo único que perdería es el set si os fijáis en las letras azules es al tener toda la armadura de tela entera te da más 5 de velocidad de movimiento que está bien si yo pongo esto gano en armadura en daño y en cosas de de eso que da menos 7 de amenaza percibida resistencia al calor resistencia al frío y cosas de estas pero pierdo el 5 de velocidad pero yo creo que voy a empezar a hacerlo voy a empezar a usar las armaduras que me ven dando hasta que tenga un set completo mira que pintas a ver ah que no puedo verme por delante es verdad bueno voy con una armadura mixta y he perdido un 5% de velocidad pero tampoco me voy a morir por eso ahora a ver como crece el café tironcitos acaba de grabar a que si es exacto acaba de grabar tengo el juego en los discos duros más rápidos que puedo tener con este hardware y aún así sigue pegando tirones cada vez que graba me cago en a ver café ¿cómo estás? le queda un montón por mucho que tenga un 50% esto va a tardar como 10 o 15 minutos de tiempo real bueno voy a ir dejándolo así de fondo tengo curiosidad por ver qué tipo de recompensas dan en una misión de cultivación que no hemos hecho ninguna creo que las recompensas cambian según el tipo de visión y vemos ahora os digo lo que sale voy a minar sílice que necesitamos para hacer cristales y hormigón y cosas varias tengo que empezar a organizar ya las mesas estas o sea las mesas los sitios de trabajo con sus cofrecitos lo que viene era a ver cómo poner aquí más de un cofre ahí mira no me había fijado se pone aquí la armadura que esta es la que llevaba yo puesto no o sí no sé yo si corresponde a la que tome he dejado aquí un casco y un tal y sale puesto aquí eso está guapo es una de las cosas que preguntaba y estuve buscando y no hay maniquís me gustaría poder tener un maniquí para dejar las armaduras que tenga pero no no existe el plano de maniquí bueno voy a hacer cosas y ahora os digo el resultado de la recompensa mientras crece el café y pruebo otra cosa que he cambiado vamos a ver cómo montar un hibernadero ahí fuera necesito tres de estas creo pilares ya tengo va a ser difícil hacer un hibernadero funcional y fácil o no fácil no y bonito no porque el juego no lo permita sino porque mi cerebro no lo permite más bien a ver yo quiero que todas las estructuras de fuera tengan pilares es decir por mucho cimiento que tenga que tenga también el pilar esto de aquí no lo tiene por ejemplo vamos a empezar a poner tiene que tener pilares ah que están en vertical ahí en la parte de fuera y en la parte de dentro aquí quiero poner otro cimiento uy que difícil es saber vale ahí llega el cimiento hasta ahí aquí llegaría el cimiento hasta aquí perfecto este va a ser un cimiento exterior con lo cual quiero que tenga más fácil ponerlo arriba y después abajo y quitar el barrio y aquí lo mismo aquí aquí y aquí vale este va a ser un cimiento exterior también aquí el cimiento llega hasta aquí a ver este de aquí seguro que queda el hueco aquí uuuh lo he puesto ahí abajo ¿dónde lo he puesto? bueno ese ya lo he perdido a ver quieto quieto ah bueno ese sí lo quiero qué difícil es esto ahí no aquí ahora aquí ahí no lo quiero abajo 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 aquí puede que sea tontería pero ya he visto algún oso atacar los cimientos allí al lado de Moayun y le pego unas hostias que no es que vayan a durar mucho vale esto sería así todos estos de aquí tienen aquí un cimiento exacto aquí no estoy seguro aquí sí aquí otro cimento y aquí otro cimiento incluso incluso aquí cabría otro además que no hay cimientos triangulares ni muros triangulares no puedo hacer nada aquí para poner algo triangular bueno sí puedo hacer los inventos aquellos que os comentaba pero bueno ya lo probaré y aquí y acá aquí hay uno y uno otro más aquí faltaría uno para que estuviese simétrico pero tampoco hace falta que esté totalmente simétrico no nos volvamos locos tirantitos bueno pues la idea de hacer el hibernadero no sé si hacerlo como un edificio separado o unido a este tiene que tener el techo de hierro de piedra para las tormentas eso está clarísimo pero las paredes tienen que ser de cristal lobito vamos a hacer el niño rata uy está lejos a ver a ver a ver por aquí si es que los tiros más difíciles me salen en la primera y después lo tengo aquí delante y no le doy ni en la pata dejadme pensar cómo hacer esto no lo tengo muy claro vamos a ver cómo está el cafetito acaba de pasar otro día y este sí ha crecido ya 5 o sea fertilizante claro es el básico agua por cierto he tenido que ir regándole cada poco rato esto desaparece tienes que venir con la cantimplora a regarlo es un poco rollo ya entiendo por qué los siguientes las siguientes tecnologías del cultivo tienen conexión de agua este por ejemplo necesita bueno puede ser conectada a una red de agua y el de nivel 4 lo mismo bueno el de nivel 4 es smart y todo tiene circuitería aquí hidropónico también se puede requiere electricidad y requiere agua es el futuro es el camino a ir está claro supongo que aquí entonces saldrán más vale entonces tengo 5 y si os fijáis tiene este halo amarillo y ahí pone la frase cultivado por el prospector necesito 10 de estos y ahora hay que volver a ponerlo vale voy a dejarlos creciendo 7 mira este ha sacado 7 por la razón que sea ahora o sea que es un número al azar también esto gasta 1 y se quedan 2 aquí es un poco extraño y el fertilizante se ha comido 2 y este se ha comido otros 2 gasta bastante fertilizante pensaba que esto gastaba menos también estamos en el cultivo más básico venga vamos a ver qué da la misión ya tenemos los 10 de café cultivado por mi mi primer cultivo uff no sé que toca pero va peor bueno sí que sé lo que toca va peor peor este bicho come como un montón tú no serás un oso disfrazado de jirafa no de jirafa de moa o de avestruz a ver por aquí había un oso hace un momento que ha sido ya osito y si no pues habrá que matarlo ya que remedio venga misión de cultivo me quedo dos para mí ahí está este era de DM era un dificultad media venga justo donde está el oso seguro ya verás ya verás un poquito a lo mejor al dormir se ha ido estaba justo aquí a ver a ver esto es oro no es azufre cago en todo tres cofres hacha de acero bueno tengo el hacha de hierro aún tampoco iría tan mal trisa madera los tres cofres pues no es muy buena esperaba algo más relacionado con el cultivo a ver azufre y carbón no está mal aunque es poco los tres cofres me importan poco son como tres un poco de madera y tres lingotes de cobre uno dos tres más o menos y estos son palitos madera y el hacha de acero el hacha de acero no he gastado ni el punto creo recordar pero la idea es hacerse las hachas superiores venga carbón y azufre esperaba más 24 carbón y azufre es nada es ridículo esperaba más por tener que haber estado cultivando café hecho a mano por mí a vosotros directivos de la UDA que estáis allá arriba sois unos pijos y unos tacaños me queda a gusto venga siguiente mira mira dónde está el osito está allí venga que no tengo ganas a ver ven bueno es que viene la tormenta encima bueno ya haremos la justa más tarde peces no me mordáis oso oso ven aquí que hace calorcito oh el lag hola vaya pedazo lag acabo de tener ahora no sé si ha sido la tormenta o no he visto el pez venenoso no me envenenes cabrón no me envenenes no me envenenes ya no me sigue mordiendo vamos no que no que no hijo de puta que te den toma a ver 9 FPS 12 18 19 21 20 19 aquí nos quedamos en 20 es como si estu... hola los rayos para adentro es como si estuviese limitado a 20 y pocos FPS en el juego es increíble venga a quemar árboles de los que necesito venga a ver mis sencillas juego por favor caza fácil un cojón de fácil dron derribado difícil ahí te quedas que más construye fácil construye este es el de construir una watchtower watchtower pues es una sonda podemos hacerlo pero haremos después de la tormenta y después de probar otra opción gráfica a ver dónde quieres que construya o que ponga la sonda mejor dicho pues está bueno ni lejos ni cerca tengo nieve por cierto hice una excusa la nieve me traje 400 de nieve pensando que podía meterla todo en la nevera y la nevera solo acepta la casilla de la nieve no acepta que puedas meter otra cosa que no sea comida dentro con lo cual tengo 300 de nieve allí pudriéndose o derritiéndose mejor dicho venga vamos a hacer esto rápido del watchtower y dejo de torturaros con un episodio que va a saltos y con FPS malos lo siguiente que haré y será en otra prueba no sé si haré vídeo de esto ya veremos está ahí arriba es bajar la resolución quitar el 4k y ponerlo a 2k que remedio no se me ocurre otra cosa porque da igual lo que haga he puesto casi todo ya en medio o bajo y sigue habiendo siguen dando 20-22 FPS como máximo 25-28 en algún momento puntual y no tiene sentido no tiene sentido que da igual las opciones gráficas que toque prácticamente no tienen impacto ni bueno ni malo tampoco es que lo ponga todo en ultra y se vaya todo a 10 FPS no no sigue todo en ultra gráficos sigue estando en 20-25 FPS lo pongo en bajo 20-25 FPS bisonte un segundito bisonte búfalo tienes hija eres una mami es un búfalo búfalo eres una mami con hija por aquí en algún lado eso que es conejo no tiene hija me cago en todo yo que venía a secuestrar a tu hija donde está tu hija no 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 he disparado mi flecha por el culo he disparado al lobo que tenía enfrente y mi flecha ha salido por el culo y le he dado al pobre búfalo que estaba aquí afuera aquí atrás por cierto no tengo creo que no tengo vamos a usar no lo he traído no lo he traído el cuchillo de taxidermia creo que no tengo la cabeza de búfalo bueno ya lo haremos ya lo haremos más adelante no da nada especial ningún tipo de carne especial ni nada ah pero da como el oso un montón de huesos bueno 40 en la torre pero bueno sabemos otra zona donde sale el búfalo no tengo que ir allí hasta donde está cuatro palos por aquí pueden salir búfalos y jabalís estos dan bacon y bacon es un 15% de experiencia durante un buen rato no está nada mal hay que bacon ven a mí pues que la cabeza es jabalí tampoco que no sé si se puede coger bueno tengo que coger el cuchillo de taxidermia y nos tenemos que venir a dar un paseo en esta zona que viendo que salen estos bichos por aquí puede ser que tengamos suerte venga la torre vamos a hacer el proceso de torre más sencillo del mundo que es ponemos y me deja la piedra palitos arriba la dificultad de estas misiones parece que es la altura porque se supone que tú aquí aunque sea de madera vas a hacer una torre de verdad o sea tu suelo tus techos tu viguita o sea a quien le guste pues se puede tirar he puesto el palo un poco así así pero bueno vamos a probar a quien le guste pues se tirará un rato aquí construyendo o poniendo una escalera donde no toca pero para mí que quiero hacer estas misiones en masa estoy dentro de la burbuja vale rompemos este palito y ponemos la sonda aquí en el palito así hecho misión completada si soy un tramposo ellos querían que hiciera una torre entonces me habéis comentado que esta torre bueno esta torre estas ondas si la dejo aquí lo que aguanten estos palos la tormenta que no sé lo que aguantarán bueno a lo mejor si esto es inmune protege los palos abajo pero lo tengo claro hey lobo que pasará si me ataca ahora a ver esto da miedo quieto quieto no te caigas quieto quieto estoy haciendo equilibrios encima de un palo va a estar lobitos cago en todo voy a apuntar en tercera es diferente no va o soy yo ahora mira luego iba por el conejo te salvó a la vida conejo pero a lo mejor te mato a ver no te caigas algo abajo yo de aquí bueno pues eso que dejando aquí la sonda da un buff el problema es que lo da en una zona muy pequeña este buff de 15% de calidad de sueño y 10% de experiencia obtenida el problema y vamos a comprobarlo ahora porque quiero verlo como bajo yo de aquí a ahora aquí y bajando desmontar 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 no te caigas que te rompen la pierna me la rompí o me ha quizado no sé un minuto bueno un minuto me aguanto bueno no era la idea parece que he desmontado la sección donde estaba agarrado es todo muy muy inteligente esto venga ahora vamos a comprobar a qué distancia llega el buff de la torre si esto en algún momento me sale que lo haga cerca de casa pues sí que puedo y eso se queda para siempre el buff pues alrededor de casa puedo tener mejor sueño y un 10% de experiencia que es haciendo el niño rata ahí en casa pues no está mal un 10% más pero este buff si nos alejamos ahora fijaros abajo a la izquierda que está el simbolito verde de las llaves esas del martillo y la llave yo avanzo me alejo de la torre a ver a ver pues llega bastante eh búfalo con cría búfalo con cría ahora voy ya se ha ido hasta aquí llega no es mucho vamos a domesticar un búfalo un segundo que coja mi sonda gratuita cedida por la UDA amablemente ¿dónde estás? aquí palito palito ahí está roto sonda sonda por favor sonda aquí una sonda que siempre viene bien que es un montón de electrónica vamos a recoger la recompensa juego por favor no la que es tanto y vamos a por el búfalo me he emocionado una pistola tengo balas en casa que me han dado otras balas antes esto que es ballesta nada y nevera con pistola pistola no voy a gastar ni el punto que se va y me quema el pelo tenemos pistola gente y mola porque yo no quería gastar el punto en la pistola creo a ver y el cervadillo o ley mil de hecho mil de daño vale pues lo que veo es un tiro a tiro y se recarga sola tiene una sola una sola bala en que recámara venga vamos a por el búfalo que debe ser tan duro como el oso supongo ahí está míralo señora es una señora señora búfalo me han dicho que usted se está portando mal con su hija he venido a darle una vida mejor a su hija o a su hijo no sé lo que es que no te ataque venga que tengo prisa dónde estás por qué corres que te ataca vale que me ataca a mí cago en todo por qué no ha muerto bueno vamos a dejar de malgastar balas también no es lo tonto a ver quiero probar ahí su hijo tiene cara de hijos su hijo me ha dicho que usted le trata mal no puede ser vengo de parte de la UDA para reclamarlo mil de daño vale con el de esto de sigilo hace mil de daño esto hola búfalo joven quieres venirte conmigo tu madre se ha ido de vacaciones con otro no te lo ha dicho se ha ido que ha dicho que fue a comprar tabaco lo sé vente conmigo que tengo una amo a Iun voy a presentarte a una amiga no mires esta no es tu madre es otro búfalo que había aquí al lado tuyo tú no mires tu madre se ha ido de vacaciones a ver cómo te llevo yo vente para acá ahí está sígueme lobo he visto un lobo por aquí dando vuelta aquello es un ciervo pero por aquí hay un lobo lobo mira hemos encontrado un búfalo al lado de casa y antes bueno antes en el episodio ese me fui al quinto cojón mal dicho y mal hablado te buscaremos un nombre porque búfalo Iun suena fatal vale pues con este búfalo podemos ponerle el arnés de carga o algo así que permite cargar 300 o 400 kilos no me acuerdo un montón de kilos yo eso lo llevo con un montón de talentos de carga llevo solo 173 que es ese ruido si o tú no hay un oso por algún lado que mal va ahora que pasa a ver el oso me está viendo creo que he disparado al búfalo a ver al agua al agua que aún me matará búfalo Iun no mires solo le ha hecho 100 pero juraría que no le he dado no sé si le he dado en la cabeza o no estás en medio aún te voy a dar con el pico a ti vámonos ven ven conmigo no he podido ni saltar del lagazo que ha pegado no he podido ni saltar ven que ahí hay peces muy asquerosos ahí está tú sí que obedeces vamos a meterlo ahora mismo en el mismo sitio que Moa Iun pero creo que haré como dos este para Moa Iun y este para el búfalo o algo así no sé de momento no me termina de convencer esto que estoy haciendo aquí deja de laguear por favor tú no seas tan tonto como él Moa Iun ve por aquí por aquí en cuanto ven la cama se vuelven tontos o en cuanto vuelen la cama venga por aquí ahora ahora sube por aquí por aquí por aquí por aquí eso y ahora entra aquí y tú no te escapes Moa Iun no te escapes ven no ven está haciendo ahora 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 venga entra 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 ya se ha puesto a comer perfecto tú comerás un montón también ¿no? voy a ponerles comida a estos aquí Moa Iun te he traído un amigo no se me está huyendo no la puerta no eres un o una creo que tú eres una impresentable en cuanto abro la puerta te escapas vale pues este se pondrá aquí a dormir y ya crecerá en algún momento está bien está bien tenemos a ver voy a hacer una fotito estos son nuestros amigos pero te tumbes así que se te mete la cabeza en el suelo que es malo para la salud seguramente bueno pues ya tenemos nuestros amigos y ahora voy a tener que buscar un montón eh he podido salir voy a tener que buscar un montón de comida bueno pues ya os enseñaré en el siguiente episodio como que paseitos podemos darnos con los dos este es muy lento pero carga un montón y este es muy rápido pero carga muy poco son los dos únicos animales que se pueden domesticar de momento vale está feliz y se está domesticando perfecto vamos a mirar si hay una misión de esta de un minuto o dos y si no lo dejamos recolección buscar cadáveres escaneo soportar oleadas de bichos agresivos caza cazar conejos imposibles dron derribado soportar oleadas de bichos agresivos no me interesa ninguno ahora mismo lo vamos a dejar por aquí voy a seguir haciendo pruebas no he conseguido nada he conseguido a ver si el juego va más estable supongo que en el vídeo se notará tiene sus problemillas pero más o menos ahora al menos no pega unos lagazos inmensos estando otro oso estando en casa siguiente episodio miraremos los los animales a ver montar la equipación y ver como van por el campo y como los protegemos y todo el rollo y el hibernadero vale ya he puesto aquí un par de fundaciones que faltaban y vamos a hacer aquí un hibernadero no se muy bien como voy a ir pensándolo supongo que será como lo que tenemos allí con los animales con alguna forma un poco más bonita y las paredes de cristal no se me ocurre otra pero ya lo veremos lo dicho espero que os guste este episodio un poco extraño de pruebas técnicas con regalo de búfalo por sorpresa porque no me lo esperaba la verdad ha estado bien tenemos nuestro búfalito aquí esperando que le pongamos nombre míralo como mira tienes cara de mala hostia tú tendrías que ser un animal de ataque ahora sigue comiendo va a faltar porque irá a buscar comida seguro espero que os haya gustado ya sabéis un me gusta una suscripción un comentario nos vemos en el siguiente vídeo chau